Este libro de Juan Villoro, llamado El vértigo horizontal, es un libro que me obsequió una amiga, Nancy Olmedo, cuando me estaba yendo de la Ciudad de México en mi primera visita. Había ido ahí por primera vez y no he vuelto todavía, pero digo mi primera visita porque tengo la sensación de que voy a volver. Y tengo buenas razones y buenos amigos para creerlo así. Este libro me ayudó a extender ese viaje que había hecho y que tan maravillosamente estos amigos, Nancy y Juanito, habían anfitrionado y me habían llevado por todas partes. Así que fue una manera de seguir recorriendo la Ciudad de México, Chilangolandia, como la llama Juan Villoro. Y realmente es un libro delicioso para el que quiera conocer un poco de esa ciudad, pero también el que quiera leer buena literatura porque Juan Villoro, a quien yo no conocía anteriormente como escritor, me sorprendió muchísimo por lo bien que escribe. Realmente es un escritor con todas las letras, como se dice. Y acá mucho más apropiado parece esa frase. Bien, este libro entonces se pasea un poco entre la vida personal de él, sus historias en la ciudad, como las historias de otros. Algunos personajes clásicos de la ciudad, Paquita, la del barrio, los niños héroes, el que vende tacos, el merenguero, y también por lugares emblemáticos, digamos, de la ciudad y otros no tanto. Así que realmente fue como seguir viajando. Es un libro que yo lo recomendaría mucho y está dividido en diferentes capítulos, más bien cortos. Pueden ir de cuatro hojas a diez, dependiendo, por ejemplo, leo algunos. Dice, Entrada al laberinto. El caos no se improvisa. Ese es un capítulo. Personajes de la ciudad. El chilango. Ese es otro. Voy a seguir leyendo otros capítulos que están aquí. Ceremonias. Café con los poetas. Personajes de la ciudad. El merenguero. Sobresaltos. Los niños de la calle. Lugares. Los mausoleos de los héroes. Personajes de la ciudad. El encargado. Travesías. Del taco de ojo a la venganza. De Moctezuma. Tiene otro sobre los luchadores. Y hay muchísimos, en verdad. No sé cuántos llegarán a ser, como treinta. Pero es un lindo recorrido. El rey de Coyoacán. Donde es que me hospedé. Lo que es que me hospedé, lo digo yo. No es el título. Ceremonias. La burocracia capitalina. Dar y recibir. Y luego termina con un capítulo del terremoto del 85. Y lo que significó para esa ciudad. Y para él, ¿no? Y ese capítulo. Esos dos capítulos. Porque hay uno del terremoto. Y otro de la réplica que sucedió. Sumado a otro que es de la epidemia. De la gripe A, creo que fue. Son muy útiles, me parece, para estos tiempos. En los cuales estamos afectados por esta pandemia. Entonces es una desgracia nacional y mundial. Ver, pues, ejemplos de un pueblo. En este caso, los chilangos. Que lo digo muy cariñosamente. Los de la Ciudad de México. Levantándose sobre las ruinas. Colaborando entre ellos. Sacando escombros. Armando patrullas de rescate. O el otro de la epidemia también. Y todo lo que fue significando allí. Que, bueno, de alguna manera se puede pensar que salieron fortalecidos de esa experiencia. Por más trágica que haya sido. Que no quiero minimizar nada de eso. Que yo no viví simplemente leí, ¿no? Pero da fuerzas, digamos, en estos tiempos, leer ese tipo de historias. Sobre todo de alguien que las experimentó en carne propia. Y recomiendo muchísimo este libro. Realmente, ¿qué más puedo decir? Trae fotos con... Fotos de color. Muy lindas. Cosas de la Ciudad de México. Con alguna frase que ya estaba en alguno de los capítulos. Por ejemplo. Hay una foto aquí con dos manos con celulares. O algunos artefactos eléctricos de colores. De muchos colores. Dice, la capacidad china para producir piratería es idéntica a la capacidad tepiteña para venderla. Luego hay otro de los túneles. Quizá del metro. Creo que es. Y dice, ¿acaso la auténtica elección de los túneles consista en imaginar desde ahí la superficie para darle otro valor a las calles? En demostrar secretamente que la ciudad es el cielo del metro. Realmente creo que esto lo puede disfrutar cualquier persona. Que le interese, que no sea de México o que sea de México. Me parece que hay gente de México que también lo puede disfrutar mucho. Porque sus observaciones resultan bastante profundas. En México el primer círculo del infierno es el aislamiento. A mí me llamó la atención de este excelente escritor, sus comienzos. Me parece, creo que aprendí mucho de cómo se empieza algo. Porque todas empiezan con un gancho o una manera muy clara y muy atractiva de comenzar. A ver, voy a tomar al azar uno. El capítulo que se llama Lugares. Los mausoleos de los héroes. Y empieza así. Cuando una ciudad tiene vida auténtica, la gente sabe dónde ir a festejar sin ponerse de acuerdo previamente. Así empieza ese. Otro, por ejemplo, se llama Sobresaltos. La desaparición del cielo. Y comienza así, con una pregunta. ¿Qué distingue a la ciudad de otros océanos? Está bueno. Y realmente es... Aunque esta ciudad no existiera. Es un buen libro para leer. Está muy bien escrito. La forma que va relatando es muy llevadera. Y muy interesante. Con excelente prosa. Así que es un libro que recomiendo. Y que voy a leer algunos capítulos para colgarlos en mi página de YouTube. Luis y la Audioteca de Babel. Donde cuelgo audios de cosas que leo y que me gustan. Un saludo a todos.